¡Suscríbete al canal! ¡Somos Cultura! Estamos ansiosos y aparte disfrutando de que nos estés mirando desde el otro lado de la pantalla al horario que quieras, en el día que quieras y vas a estar toda la semana acompañado de nosotros y aparte poderlo compartir, queremos que te copes compartiéndolo y que te sumes a este programa Somos Cultura, un programa cultural hecho por personas de la cultura. Por supuesto podés buscarnos en todas las redes sociales como Somos Cultura o en nuestro canal de YouTube Somos Cultura por supuesto. Los chicos ya se están preparando, tenemos a todos los chicos, a Edgar Valenzuela, nombrame a los chicos de la banda que van a estar. El banda Edgar Valenzuela está en la voz, también tenemos a Juan Juárez con su bandoneón, a Cristian Arevalo en el teclado, también los acompaña Eduardo Sanueza en el bombo de la percusión y Miguel Erlán en la guitarra. La guitarra realmente estuvieron haciendo, hace un poquito estuvieron haciendo la prueba de sonido y están sonando increíble. Quiero tenerlos ahí en los sillones en la otra parte del estudio para que nos cuenten un poco de cómo se trata su trayectoria y qué es lo que están planeando para más adelante. Por supuesto, también tuvimos a Mariano Cortés que nos estuvo deleitando en el piano, así que también vamos a estar dialogando con él a ver cuándo nació su pasión por la música. La verdad se viene, un programa sumamente interesante. Somos Cultura y ya nos acompañan los músicos que van a estar inaugurando los estudios de nuestro programa para ofrecernos su arte, su música y también comentarnos todo el trabajo que están llevando en la ciudad. Por supuesto, nos encontramos con el conjunto de Edgar Valenzuela, el conjunto musical compuesto por, bueno, Valenzuela en la voz, tenemos a un santiagueño, bienvenido, o sea, Juan Juárez, si bien digo, Eduardo, bueno, quien no se encuentra, Eduardo es quien está en percusión, Miguel Erlán, también en guitarra, y sean bienvenidos ustedes. Y además, Mariano Cortés, el que nos dedicó en su piano, bienvenido también mañana. Bueno, también nos olvidamos de Cristian Arevalo en la parte de teclado, formando el conjunto musical de la parte de Edgar Valenzuela. Vamos a tener estos dos conjuntos musicales que nos van a estar ofreciendo en el próximo bloque toda su música. Pero primero queríamos charlar un poco con ellos y que nos cuenten un poco de sus trabajos, de sus trayectorias y sobre todo los proyectos que se vienen de ahora en más. Edgar, ¿hace cuándo empezó este sueño o estas ganas de tocar? Yo te conozco y creo que de chiquito arrancás con esto, pero es tu banda, este conjunto que ustedes están armando ahora, ¿hace cuánto empieza? Bueno, primero el conjunto es todo, es bastante nuevo, hace poco que lo formamos. Bueno, con Miguel hace muchos años que estamos en el tema de la música, principalmente en el folclore. Y hace un tiempo que queríamos formar un conjunto bastante tradicional, por así decirlo, dentro del folclore hay varios estilos. Esto que buscamos nosotros es hacer algo tradicional, teclado, mitarra, bombo y vos. Y bueno, lo invitamos a un amigo acá santiagueño, ellos ya se conocían y bueno, un gusto tener a Juancito en el banduñón, a Cristian en el teclado. Y bueno, tratando de un poco hacer lo que nos gusta y que la gente disfrute también del folclore tradicional. ¿Dónde se encuentran, digamos, dónde nace esta junta? ¿Ellos se conocían? ¿De qué manera se encuentran entre todos? Para formar finalmente lo que los museos están haciendo. Bueno, con Miguel nos conocemos hace muchísimos años de chicos, por medio de Jorge, mi padrastro. Era el receptor de él en el secundario, yo soy mucho más chico que él. No, era un poco más grande y él estudiaba en el CEPEN 51 y por ahí me llevaban de chiquito a cantar. Viste los actos y ahí lo fui conociendo a Miguel, que él de a poco me iba metiendo también lo que era el folclore, que a mí me gustaba y lo cantaba desde chico. Pero en la época de mi juventud, mi adolescencia, surgían otros ritmos también, ya sea rock, cumbia. Y así nos fuimos conociendo con Cristian, el tecladista, formamos un conjunto de cumbia. Bueno, y ya ellos también, el folclore mismo nos fue juntando y lo conocía Juancito también. Juan, ¿qué se siente de tocar? Te veo con la persona con más experiencia, sobre todo en el grupo. Y aparte estuvimos viendo un poco la parte de la prueba de sonido y el ensayo que tuvieron los chicos. Y tocas tremendo el bandido, sinceramente. Y se nota que lo haces con una pasión. ¿Esta pasión viene desde chico o arrancó de grande o viene por herencia? Sí, mirá, el tema de bandoneón ha surgido por el entusiasmo que tenía yo. Y yo lo aprendí, desgraciadamente lo aprendí, lo poco que aprendí, lo aprendí de grande. No desgraciadamente tal vez, sino para enseñar de que no hay edad tampoco para entender las pasiones. No, 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 para eso no, pero, o sea, que me siento, no es lo mismo aprender de chico que aprender de grande, no sé, porque ya la digitación ya pierde uno. ¿Estás viviendo acá, Juan? Sí, ya estoy radicado acá, sí, cuarenta y pico de año. ¿Te gusta este proyecto de esta banda que salió? Sí, 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 me gusta. Bueno, anteriormente estaba tocando con los compañeros de Dani Sallago, no sé si lo conocen. Bueno, desgraciadamente él se fue y me dejó solo. Así que conocí a los chicos y me gusta, me gusta, me gusta hacer lo que a ellos también les gusta. Totalmente. Aparte el folclore es algo tan lindo y sobre todo despliega una energía, a mí me gusta el folclore, entonces al gustarte y aparte verlo y sentir la conexión que tienen ustedes también al tocar, larga otra energía y muestra algo que te llega mucho más a fondo, ¿no? Claro, claro, sí. Sí, perfecto. Coméntenos, ¿tienen invitaciones aquí a algún festival, de aquí a fin de año? ¿Cómo es su agenda? Por el momento no, estábamos ideando a futuro si podemos hacer una peña nosotros, por ahí es algo que hace falta o no, no se emprende tanto en lo que es hacer peñas acá en la zona, podríamos decir que falta un poco de esa cultura, ¿no? Hay muchas delegaciones, hay mucha gente, gente joven incluso, y creo que en su mayoría gente joven que gracias a Dios le está metiendo mucha pila y lo hace con pasión, le gusta el folclore y bueno, eso para nosotros es genial, también está en proyecto, vamos a ver, de a poquito estamos observando la posibilidad de hacer un viaje al norte también, ya pronto estaremos también avisando, vamos a ver si se puede, si se puede hacer todo, vamos haciéndolo por paso, ¿no? Claro. Pero sí, la idea es poder viajar, yo, en mi caso yo no conozco Santiago del Estero y vamos a ver si en algún momento podemos viajar a tocar allá, Córdoba, ahora que se viene en enero el Festival de Cosquí, Jesús María, pero ir de a poco cada día tratando de mejorar ciertas cosas y viendo metas a corto plazo, ir de a poco, porque la banda también recién comienza y creo que es lo más normal y ahora acomodándose también. Adquiriendo experiencias, ¿no? Sí, sí, aparte también porque, bueno, más allá de que nos une la música, cada uno tiene sus proyectos personales, sus trabajos y bueno, se complica, es lo que nos gusta, pero bueno, de a poco vamos acomodándolo. No, por supuesto, paralelo a su vida privada, ¿no? Yo creo que la pasión y la vocación es fundamental para que esto se lleve a cabo. Sí, es así porque, o sea, nosotros lo hacemos porque lo disfrutamos, sinceramente, lo disfrutamos y creo que eso se nota a la hora de tocar en vivo porque lo que buscamos es que ese goce, esa manera de disfrutar nosotros, también lo sienta la gente y disfrute de lo que hacemos. Por supuesto, sí, está muy bien, la verdad que motiva esto, ¿no? Estas bandas que recién empiezan, en variedad de edad, ¿no? Y yo creo que el joven que esté mirando esto con ganas de arrancar y que esté en la duda, yo creo que esto lo va a motivar, ¿no? Para llevarlo a cabo a pulmón, ¿no? Como lo hacen ustedes. Así es. Sobre todo que la pasión no se cambia por nada y hacer lo que nos apasiona no tiene precio alguno. Miguel, ¿qué se siente escuchando a Edgar que te dice, Miguel es un poco el que me fue llevando por ahí, por las ramas? Sentís orgullo hoy en día, ustedes son prácticamente amigos, muy amigos. ¿Y qué se siente hoy en día estar tocando con esa persona que tal vez vos le plantaste una semillita de intriga por esto, no? No, y sobre todo, bueno, encontrar un camino tan lindo como la música, la verdad que es un orgullo, es un placer, sobre todo por las buenas personas con las que vas conociendo sobre este camino, y las buenas personas como Edgar, como Juan, y en el caso de Mariano, en alguna oportunidad compartimos también la música, y bueno, la verdad que es estar ahora todavía en este camino y de la mano de estos músicos, para mí, bueno, sin palabras. Sí, estás inflado, aparte de eso te nota, estás muy cómodo. Bueno, la verdad que sí, tocar con ellos es un placer, sí, sí. Sí, es muy lindo y aparte suena muy lindo, y sobre todo es que lo bueno que tiene, por ejemplo, cuando uno se cruza con personas así, la sencillez, la humildad, el decir, como decías vos Edgar, de ir peleándola todos los días, remándola todos los días, creo que sirve muchísimo, sobre todo para una banda, cuando se relacionan con muchas personas. Ahora vamos a pasar también con Mariano, que Mariano ya es más o menos solo directamente, entonces capaz que se hace más tranquilo en el momento de trabajar, de generar un proyecto, pero cuando se trabaja en equipo, creo que todos tienen que tirar para el mismo lado y vibrar de la misma energía que la grabada. De la misma forma, seguro. Bueno, bien dicho que presentaciones tienen, todavía no tienen cerrada ninguna presentación, ¿cierto? Pero no cortan la posibilidad de que alguien a través de este medio los vea y los quiera invitar. Igual, estuvieron tocando, puede ser que hayan estado tocando en un bar de Plaza Winkel, un resto bar. Sí, así es. Fue la primera presentación. Sí, que se llenó. Sí, estuvo muy lleno, gracias a Dios, fue bastante gente y... Bueno, esa sí fue la primera presentación que hicimos con el conjunto. Después estuvimos tocando aquí en la esquina también, en otro de los bares. Y bueno, ya esto fue hace muy poco, la banda, como les decía, es muy reciente. Así que por eso también vamos tranquilos, con tiempo para ir puliendo también las cosas. Así vamos. Y con objetivos, que es lo más importante, ¿no? Es que con proyectos futuros, gira para el norte, en distintos festivales y demás, así que creo que eso los motiva también a seguir y desarrollarse. ¡Suscríbete al canal! 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 igual quería destacar algo sobre todo eso que vos decís que contás tu experiencia de teclado dibujado Juan Gabriel, no sé si lo ubicabas en un cantante mexicano él arranca aprendiendo música con un teclado de madera que le da el profesor del reformatorio de la escuela donde estaba internado y por muchos años como no tenía practicaba teclado con un teclado de madera o sea que cuando va la pasión de lo que hablábamos más allá de los sueños, más allá de los obstáculos de la vida de la sociedad, la economía el tiempo, creo que se puede triunfar de cualquier manera Sí, el camino de la música siempre es muy discutido es muy pesado porque hay muy poca generación de cosas como no es algo de primera necesidad se deja siempre relegado para lo último poco show que decían los muchachos no hay peñas, no hay fomentación no hay forma de fomentar la cultura en general no solo a nosotros los músicos sino al artista plástico también que quiere exponer, que quiere hacer cosas pasa exactamente lo mismo, tiene una sala de arte exclusiva para poder ir a exponer una vez por mes o cuando él termina una serie de obras para poder hacerlo a nosotros lo mismo a nosotros los músicos siempre decimos que o por lo menos digo, salgo yo a changuear a salir a un bar y me pagan 500 pesos y eso se ha discutido siempre entonces para nosotros, para el músico del pueblo el que no está en Buenos Aires instalado en el circuito musical en el circuito musical que propone Sadae entonces es muy difícil para nosotros y más cuando uno o los chicos quieren salir del futuro yo también, yo acompaño a John Altandillo y también se le hace complejo para él con todas las posibilidades que tuvo y que tiene aún también es complejo entrar en un circuito musical y poder hacer dinero con eso con eso solo termina pareciendo que placer y también lo que nos pasa a varios artistas porque bueno, yo ahora hago la parte de actuación y que soy fielmente peleador sobre eso o sea que peleo mucho sobre todo el desprestigiar tal vez no conscientemente pero hay muchas personas que por ejemplo quieren tu espectáculo pero no te ofrecen el dinero porque entienden que vos lo disfrutás de esa manera y por último bueno, te damos una mesa toma con tus amigos o comer con tus amigos si bueno, si la negociación fue así entre los músicos existe la posibilidad que bueno, es aceptable ahora, si no fue así y te ofrecen solo eso creo que hay mucha falta de esa cultura de que el músico, el artista el artista en general tiene que vivir de eso claro, cuesta mucho que esto se vuelva sustentable que se vuelva un trabajo que se vuelva un trabajo que esto sea parte del trabajo y decir, bueno, me voy a trabajar o sea, agarro mi pie hacer valer lo que implementamos como a tiempo como a tiempo de ensayo hay un laburo muy extenso acá años, ¿no? años de trabajo, dedicación inversión en equipos inversión en... en pintura para el artista todo una materia prima pero bueno, digamos, más allá de eso uno se va perfeccionando como puede va puchereando va chambiando se va adaptando al medio y nace el artista del pueblo ¿sí? o sea, que no es que me conforme yo con ser yo viste, de Putra Alcobo y paro ahí sino que orgullosamente soy un músico del pueblo y represento a mi pueblo y soy de Putra Alcobo y donde voy digo que soy de Putra Alcobo o de Plata porque para mí lo mismo nací y viví acá en... nos dividimos en el reloj nada más en el reloj tampoco Mariano, bueno más allá de que estás dando tus talleres de teclado acá en la Dirección de Cultura de Putra Alcobo ¿tenés algún espectáculo o algo? y ahora el 18 de septiembre acá en la biblioteca de Carlos Rocha Rodríguez voy a hacer la muestra de los alumnos del SEMI que es el Centro de Educación Musical Integral que formé allá hace 12 años entonces van ahí es una institución privada con la que me sustento y vamos dando clases de piano, bajo, guitarra, canto y batería que estoy con Walter Pahundes también ya hace 8 años que estamos con él y presentamos al alumnado se presenta en forma de ensambles no la forma típica de presentar a los alumnos de forma individual con su instrumento sino que armamos bandas, ensambles si algún tema de no te va a gustar de árbol del género que más o menos le guste a los integrantes de la banda así que también está ahí folclores porque es algo que yo transité la mayor cantidad de géneros entonces es lo que también bajo a mis alumnos y bueno el 18 de septiembre el 18 de septiembre a las 17.30 en la biblioteca de Carlos Machado Rodríguez de acá de Cutarco les vamos a presentar la muestra de los ensambles todos más que invitados a mí me da muchas ganas de escucharlos Diego así que los invitamos a pasar al estudio mayor donde van a tocar y en el próximo bloque los van a estar disfrutando a ambos grupos a Edgar Valenzuela con su grupo y a Mariano Cortés también en el piano perdón enseguida volvemos y quédate ahí no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.